El pronunciamiento del congresista por acción popular Johnny Lescano trajo mucho polvo al argumentar que la sanción que le dio el comité de ética a su homólogo Elías Rodríguez, al castigarlo por 30 días sin goce y una amonización pública, fue a su parecer una evidente muestra de blindaje. Y este tema yo ya lo he superado, he pedido disculpas, he ofrendado la tercera vicepresidencia del congreso. Amigos periodistas, ha sido un terrible episodio, confíen en alguien, debió hacer algo mejor, pero ya pues voy a dar vuelta la página, el mismo Johnny ha votado por mí, entonces no sé por qué de repente se pueda lamentar ahora, pero el parlamento ya decidió y ahí está. Y ojo, me han amonestado y voy a trabajar un mes sin sueldo, eso también quiero que recalquen ustedes, me han amonestado y voy a trabajar este mes sin sueldo. ¿Cómo toma las declaraciones que tiene el justinario? Simplemente hay que respetarlas, no las comparto, es una decisión, pero ya para mí ya ese tema ha pasado, me he levantado de esa caída y como ser humano me sirve. Asimismo y tras las noticias que vinculaban al exmandatario Lan García con la empresa Odebrecht y que esta venía financiando su campaña política, el acérrimo admirador del expresidente también se refirió al tema. Esa información no es precisa, tengo entendido que un señor en Brasil, me parece a pedido Santana, ha manifestado que le propusieron poder venir a impulsar dentro de ellos la campaña presidencial de ese entonces y el presidente Alan García ha expresado públicamente de que él en ningún momento ha recibido esa propuesta y es más, en la realidad no ha venido un asesor de otra nacionalidad a participar de la campaña del APRA, entonces es un hecho que no tiene ningún asidero. Una persona puede decir misa, discúlpame con todo respeto, pero tiene que tener un grado de credibilidad. El parlamentario liberteño dejó en claro que se encuentra abocado al tema de la reconstrucción y sacar adelante la región por encima de sus problemas y limitaciones. A esperar entonces.